Miguel Ángel Ruiz comenzó explicando las conclusiones del primer borrador de las obras del parking del Paseo del Bosque. Con unas conclusiones que queremos contarle a todos los ciudadanos de Puerto Llano a través de los medios de comunicación. Podemos afirmar, a tenor de las conclusiones de este estudio de la estructura, que el parking no sufre ningún peligro de colapso. Dice el estudio que no existen deficiencias en la estructura de hormigón de las losas de forjados. El comportamiento de esta estructura para el uso que fue diseñado el parking ha sido correcto en estos años, hace 35 años que lleva construido. Pequeñas alteraciones que se han detectado que no suponen ningún riesgo ni necesitan un reforzamiento especial de la estructura. Además, comentó las actuaciones puntuales que se deberán llevar a cabo en el parking y la hoja de ruta que se seguirá tras el estudio. Dice el proyecto que hay que hacer cuatro o cinco actuaciones diferentes. Una sería la reparación de los daños provocados por los desprendimientos en los recubrimientos de las armaduras y zonas afectadas por corrosión de las mismas. Reparar las esflorescencias en los drenajes de los muros, reparar los bordes del forjado que están rotos, con unas previas demoliciones y utilizando morteros de alta resistencia. Se recomienda que se acometan lo antes posible los trabajos de impermeabilización que van en la superficie de los forjados para que así se impida la entrada del agua al parking y pueda seguir afectando la estructura. Acto seguido, una vez que este estudio llegue al Ayuntamiento de Puerto Llano, se va a comenzar la licitación para la redacción del proyecto de reparación de la estructura del parking. Y a la vez, en paralelo, los equipos técnicos del Ayuntamiento de Puerto Llano van a estar trabajando en el proyecto existente actual del Paseo del Bosque. Asimismo, el alcalde de Puerto Llano adelantó que con este primer estudio el coste será aproximadamente de un millón de euros, habiéndose aminorado de esta forma el coste inicial y pidió paciencia a la ciudadanía. Cuando hablamos de 1,3 millones de euros para la licitación de la reparación del parking, la reparación del parking va a ir conjunta a la obra del paseo. Yo espero que este año se quede licitada la obra y con un poco de suerte, si podemos correr, esté incluso adjudicada. Ese es nuestro compromiso y que luego esa adjudicación, esa obra, se tarde un año en hacer. Es decir, se pueden realizar los trabajos en el interior del parking y en el exterior simultáneamente, no hay ningún problema. Por otro lado, se mencionaron cuestiones relacionadas con el plan de movilidad y que se revisará el horario de carga y descarga. En principio, nuestra idea es que la circulación por el paseo siga siendo igual que la actual. Para eso hay que modificar la plataforma única que venía diseñada en el proyecto, donde solo se iba a pasar algún tráfico esporédico a las cocheras y que fuera todo peatonal. Es cierto que dentro de nuestro plan de movilidad se va a revisar la carga y descarga de toda la ciudad y de todas las zonas centro, sobre todo con los horarios. Es decir, tenemos que acostumbrar, en este caso, a nuestros comercios y a los repartidores que hay que emplear unas horas para carga y descarga. No podemos tener furgonetas de reparto a todas las horas en nuestro centro urbano.